Ricardo, me imagino que un triunfo celebrado, del otro lado del eventual, del banco de su trato. Sí, la verdad que muy contentos, contentos con la respuesta de los jugadores, porque sacaron adelante un partido muy duro y que se había presentado bastante complicado, sobre todo después del gol de ellos. Pero en este equipo, hoy volveré a demostrar que está vivo, que tiene hombres, y esos hombres ayudaron a sacar adelante una situación difícil y terminaron, creo que en un gran nivel, creo que con el grupo. En el 3 a 1 que creo que buscamos y merecimos, hubiera sido un resultado justo, pero sinceramente que queríamos ganar 2 a 1, 1 a 0 o medio a 0, pero creo que este equipo necesitaba un estilo fácil. 7 de 12, buen juego, recuperaste a Vanega, ¿me sentís que cada vez está más cómodo siendo el técnico? Sí quiero, sí quiero. No, sinceramente nosotros trabajamos, como siempre dije, partido a partido. Ahora empezamos a pensar en Arsenal, nunca empezamos a pensar en Arsenal, supuestamente en Arsenal dirigo, y bueno, vamos partido a partido, pero estamos muy contentos por la respuesta de los jugadores, porque no tienen por qué brindarse de la manera que se están brindando, no tienen por qué, no me deben nada a mí para que se entreguen de esa manera, pero sí, ellos siempre sienten una deuda por el público que lo apoyan en todos los partidos, entonces están sacando una deuda y estamos dejando atrás momentos muy amaros que les tocó vivir los últimos 20 días. Ricardo, bueno, pero hoy en la hora de la tarde, en los canales sociales del club, dicen que estás hasta el fin del torneo, o sea que por lo menos ya el partido más para ser demostrado, como viene el campeonato de él. A mí nadie me dijo nada, así que me imagino y supongo que el frente de Arsenal dirigimos, pero estamos muy felices de lo que estamos haciendo, los resultados siempre ayudan y acompañan, pero la semana de la semana con este grupo, para mí es un placer y un orgullo. Carlos, como ya te decía, siete sonidos, uno supone que en el balance, no solo en el resultado, sino también en el juego, es muy positivo. Sí, por eso estamos junto a usted. Más allá de los resultados, si los muchachos jugarían de esta manera y se entregan de esta manera y los resultados no se dan, uno se queda tranquilo porque entregan todo. A estos resultados, me podríamos haber sumado a mejorar un punto más o dos o tres más frente a Colombo se dio, pero no bajaron la guardia, pusieron la cara y el pecho de un partido muy complicado, se han dado eso, y hoy también sacaron adelante un partido complicado y que se complicó más aún después del penal de ellos, pero la verdad que estamos muy contentos con el resultado de este pequeño, este tipo de trabajo que hicieron junto a ellos. Desde el juego de hoy, desde el análisis, ¿qué te dejó el equipo al margen del resultado? Me dejó el primer tiempo un partido como esperábamos, con Tigre metido atrás y tratando de aprovechar la contra, ante un error nuestro buscaban de lastimarnos, no encontramos las variantes a lo mejor, nos costaba entrarle, y en el segundo tiempo todo medio que se precipitó por el tema del penal, con la jugada de Vilche. Es muy normal que uno por más trabajo que tengo, por más que tome las precauciones del caso, un jugador como Vilche si hace esa jugada, uno no tiene más que admirarlo. Lamentablemente no pudimos controlarlo, llegó el penal, pero a partir de ahí se vio lo que estaba esperando la gente, creo. Creo que la gente esperaba ver a este equipo vivo, ver a este equipo sacar adelante una situación difícil, y a partir de ahí el equipo parece que renació de la ceniza y salió con más fuerza. Espatamos rápidamente, gracias a Dios por un muy lindo gol, y bueno, después la frutilla del postre, creo que fue el golazo de Ebel, un gol que seguramente recorrerá al mundo, que nos da tres puntos importantes, nos levanta el ánimo, y bueno, a partir de ahí creo que se vio mejor de Ebel, manejando la pelota, llegando con muchas opciones de gol, y creo que el 3 a 1 lo hubiera ido justo al partido, pero nos conformamos y estamos muy felices por el programa. En la previa del partido, en la transmisión, hacíamos una especie de encuesta con la gente acerca de quién debe ser el nuevo técnico, muchos hinchas te nombraron, tenés la ilusión de esto que gratifica, te da una luz de esperanza, cómo lo sentís. No, ese tema no hablo más porque después salen algunas cosas que a mí no me gusta que aparezcan porque no estoy ni ofreciéndome ni candidateándome, solamente respondo a la realidad, la realidad es que estoy dirigiendo un partido tras de otro y cada partido me da más ánimo y me da más ganas de seguir trabajando, pero en ningún momento estoy candidateándome, si en algún momento soy candidato o alguien piensa en mí, pues me sentiré muy orgulloso, pero en ningún momento estoy pensando más allá de no ser partido de Arsenal. El servicio del club todos, ¿no? Los grandes, los chicos dentro de la cancha, el gol de Ponce con el pase de Bloso y de afuera te tocó la expulsión y dio todo el equipo también ha sido el esfuerzo para mantener justamente el partido. Sí, sí, nosotros con todas las armas que tenemos tratamos de hacerlo mejor, quizás por mi falta de experiencia y por mi ansiedad en la charla del medio tiempo me excedí y tuve que salir excursado, pero tenemos bien claro lo que queremos, solamente era avisarle a Miguel, pero antes que yo la hice más o menos sabía lo que teníamos planificado. Y bueno, salió todo bien, nuevamente los chicos sacaron adelante una situación difícil, el empate llegó por una muy buena jugada de un centro de él, sobre él soy cabezazo de Sequier, así que muy contento, y después el otro que fue un golazo. Pero los chicos están respondiendo mucho y cuando les toca jugar, chicos que lo venían jugando lo están haciendo muy bien. Estamos muy contentos porque Marcos Pérez hizo un gran partido frente a San Lorenzo, hoy Franco Lazzanoni tuvo la posibilidad de debutar y eso de muy buena manera, así que eso para nosotros es una satisfacción muy grande porque se demuestra que si están acá en Newber o llegaron a Newber, es por algo, y bueno, hoy tuve la oportunidad de demostrarlo. Ricardo, tu idea, digo, porque por los cambios ante todo el ingreso del PSG de Doncio, es salir a decidir el partido porque, tal vez en la otra etapa, Newber se replegaba demasiado, intentaba, tal vez, cuidar más el resultado. Tu idea es un poco tratar de contragompear, encontraste los espacios también, tuvimos situaciones para definirlo también por dos o tres partes más. Sí, yo creo que cuando hicimos el 2-1, valió 1-1 ya, teníamos en mente los cambios, creíamos que era un partido que se podía presentar favorable para que David pueda definir después de un centro o de una jugada de contragolta, entonces, los cambios fueron pensados en eso, en definir el partido. No queríamos sufrir como sufrimos en algunos partidos anteriormente y que no empate sobre la hora, entonces, tratamos de definirlo, no se pudo, pero el equipo o el mensaje hacia el jugador que estaba adentro de la cancha fue eso. No vamos a pensar en nuestro árbol, vamos a pensar en algo contrario. Ricardo, fue un partido de vergüenza de nuevo hoy, y lo voy a decir con San Lorenzo, y aparece Maxi también y él con esta proyección del Mundial. Digo, ¿hablaste con ellos por este tema de jugar algún tipo de partido, de que tengan ese rodaje, es algo que se habla o no? ¿O directamente ellos disponen de lo que vos necesites? No, la verdad que yo, la máxima disposición. Eben en ningún momento me pidió, no me siento bien, no voy a esperar, pero en todos los partidos, incluso cuando los agentes en losas se enojó, eso habla de que es un tipo que tiene ganas de ganar todo. Y bueno, con el nivel que tuvo San Lorenzo hoy en esta noche, yo creo que estamos frente a un tipo que está pidiendo una posibilidad importante en el Mundial. Así que, hay que disfrutarlo. Todos los partidos que podamos usarlo, si él está en condiciones y él quiere jugar, que ya ha demostrado que sí, lo vamos a usar porque tenemos que usar todas nuestras armas, y tener a un jugador con el nivel de Eben, con el nivel de Maxi en nuestro equipo, a nosotros nos motiva el hecho de poder darle más, el mejor entrenamiento posible para que lleguen las mejores condiciones en el mundo. Gracias.